Hola, muy buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre unas cosas que he sacado en este mapa. Como podéis ver aquí en la pared vemos unos arañazos que pueden ser los cambios de ronda. Y aquí vemos una estrella. Pero ¿por qué hay una estrella aquí en esta pared? Bueno, mi teoría es que puede ser una medalla de guerra, medalla de honor. Y por eso vemos en el mapa estas estrellas, ¿no? Vamos a perseguirlas a ver hacia dónde nos lleva. Porque hay más marcas de esas en el mapa. Bueno, aquí podemos ver unos zombies bailando. Pero bueno, vamos a hablar sobre estas marcas, ¿no? Porque hay tres marcas aquí. Nos indican que aquí hubo alguien antes que nosotros. Hubo alguien que dejó estas marcas. Y las vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí porque van para arriba. ¿Y hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos llevarán estas marcas? Están por aquí por el suelo. Y vemos que se meten aquí, en este lugar, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir estrella aquí? ¿Por qué hay una Wii U ahí colgada? ¿Por qué hay mandos Pro Controller ahí colgados? Porque el equipo secreto estuvo aquí antes que nosotros. Estuvo aquí y dejó estas marcas en el suelo. Porque ellos querían que viéramos el Game Pass. Querían que viéramos los mandos de Wii U. Ellos estuvieron aquí en otra línea temporal. Ellos jugaron a la Wii U antes que nosotros. Y la dejaron aquí. ¿Por qué dejaron aquí la Wii U? Pues porque ellos, en el futuro, sabían que no iba a vender una mierda a esta consola. Y por eso dejaron aquí los mandos colgados. Como si estuvieran ahorcados. Como si supieran que la consola iba a morir en el año 2015. Como si supieran que Nintendo no quería apoyar más su consola. Por eso dejaron ahí los mandos colgados. Pero hay más. Vamos a ver el callejón este. Que también es algo muy interesante. Y vemos aquí. ¿Veis estas caracolas, no? Que hay aquí. Y este ser alienígena. Bueno, las caracolas encierran en su interior una especie de setas. ¿Qué quiere decir las setas? ¿Qué quiere decir estas setas encerradas, temblorosas? Las setas representan la vida, ¿no? One up. ¿Y por qué? ¿Por qué están encerradas? Porque tienen miedo. Tienen miedo de algo. ¿Y qué puede ser ese algo? Pues aquí lo vemos representado en la pared. Es el demonio. El demonio vigila. El demonio vigila siempre. En silencio. ¿Y por qué? ¿Por qué están aquí estas setas? ¿Por qué representan a la vida? Hay que resucitar a Maxis. Y lo representa. Esta caracola con ese champiñón dentro. Representa que hay que resucitar a Maxis. Bueno, y aquí tenemos la máquina de las bebidas. Y su importancia en esta historia de Tutti Frutti Zombies. Bueno, antes de continuar con el vídeo, tenéis que ver el vídeo sobre las bebidas y su importancia. Aquí tenemos el Titán, que representa al diablo. Aquí el Spitz Cola. Y aquí el Me Cago en la Leche, Merche. Esta bebida te la tomas y cuando te matan, te cagas en la leche. Bueno, y también tenemos aquí un parkour. Un parkour. ¿Por qué hay un parkour aquí? ¿Por qué podemos subir por aquí? ¿Por qué no utilizar la rampa como las personas normales? El equipo secreto estuvo aquí, en esta tienda. Y tuvo que huir. Tuvo que huir rápidamente porque alguien ahí abajo les vigilaba. Y por eso dejaron aquí esta marca. Esta marca que indica para abajo. Y tuvieron que bajar por aquí. Porque algo les perseguía, algo les vigilaba. Y ahí, esto lo corrobora. La marca del equipo secreto. La estrella de Super Mario Bros. Bueno, ¿y por qué vemos a todos estos zombies aquí bailando? ¿Por qué vemos a toda esta gente sin sentido bailando? ¿Por qué unos llevan camiseta roja y otros llevan camiseta verde? El verde representa a Maxis. Y el rojo representa al demonio. ¿Y por qué están bailando aquí si no hay música? ¿Por qué bailan si no hay música? Y veis este camión con esa pantalla de cine que se activa al activar la electricidad ahí en esa caja azul. Aquí es donde activamos la electricidad porque si no, no veríamos una mierda aquí en este mapa. ¿Por qué? ¿Por qué salen estos camiones con pantallas de cine? Esto es solo una teoría, pero yo creo que está conectado con King of the Art Totten y ese cine. Como podéis ver aquí, Treyarch quiere que activemos la música. Todo está relacionado con la música. Me gusta cantar, me gusta bailar. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Por qué aquí hay estos carteles que indican que hay que activar una música con unos auriculares? ¿Por qué estos zombies están bailando? ¿Por qué unos tienen una camiseta verde y otros roja? ¿Por qué quieren que activemos la música? Y bueno, volviendo al callejón. Quiero que prestéis mucha atención a esto porque... Yo me quedé alucinado cuando lo vi. Así que vamos a verlo detenidamente. Quiero que comentéis en comentarios qué puede significar esta profecía. Y me lo contéis porque yo tampoco entiendo una mierda. Bueno, y aquí vemos la marca del equipo secreto que estuvo aquí y sabía que algo iba a pasar con las pistolas de agua. Por eso lo prohibieron. Por eso prohibieron las pistolas de agua. Porque ellos sabían que algo malo iba a pasar con las pistolas de agua. El agua. Como vimos en la profecía de Berluc. Como vimos en esa pared de Berluc donde nos contaban que iba a haber una pantalla en el agua. Y donde Maxis hace sus experimentos. Porque cómo es posible que esta rampa sea tan empinada. Que ningún ser humano pueda subir a pie. A no ser que tenga un monopatín y vaya a 50 km por hora. Y entre en esta tienda aparente. Pero qué hay detrás de la tienda. Allí vemos una gamba. ¿Qué quiere representar la gamba? Los experimentos de Maxis. Ahí en esa pantalla del agua Maxis experimentó con calamares. Para que los zombies pudieran transformarse en calamar y poder ir por el agua. Maxis sabía todo. Por eso puso esta rampa para proteger a su hija Samantha. Y que nadie pudiese acceder a esta tienda de zapatos. Cuya fachada de detrás hay una gamba que representa los experimentos de Maxis. Y cerca de esta tienda de zapatos vemos que hay una máquina. Una máquina de minijuegos. Una máquina recreativa. Pero ¿por qué hay una máquina recreativa aquí? Porque representa el juego de Samantha. Samantha estuvo jugando aquí. Estuvo con Teddy. Teddy veía todo. Teddy veía todo desde aquella alcantarilla. ¿Veis cómo se asoma allí? Teddy veía todo. Por eso el equipo secreto tuvo que huir. Tuvo que saltar por allí detrás. Porque el demonio los estaba vigilando. Bueno y estas son simples teorías. Puedo equivocarme. Pero seguro que entre todos podemos hallar la verdad. Mira y en este camión. El último detalle. La primera L está dada a la vuelta. Pero podemos leer perfectamente folla. ¿Qué nos querrá decir Treyar con folla? ¿Qué nos quiere decir Treyar con esta palabra? Bueno es una sugerencia que tienen ellos para que hagas algo con tu vida. Un saludo a todos y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!